Hoy en SmackDown, señores, vamos a tener la gran reunión. Hoy llega Roman Reigns, Cody Rose, Solo Chocoa, Jacob Fatoub. Donde van a hablar, señores, un combate que tienen para Bad Blood. La guerra más esperada del año 2024. Como acaban de reportar, señores, en la página WWE.com, Roman Reigns ha convertido en un luchador full-time a tiempo completo. Lo que significa que Roman Reigns va a estar con nosotros todos los viernes en SmackDown. Eso es algo muy especial, porque Roman Reigns es una persona que tiene el aura para enganchar a los fanáticos. Roman Reigns se ha convertido en el John Cena de esta era. El Stone Cold de esta era. La Roca de esta era. El Hulk Hogan de esta era. El tipo ha evolucionado para ser la cara de la empresa. Y digan lo que digan los haters. Que Roman Reigns no es esto, Roman Reigns no es lo otro. El tipo tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. Señores, octubre 5. Tenemos el combate de Solo Sokoa y Jacob Fatoub vs. Roman Reigns y Cody Rose. Un combate en parejas de dos contra dos. ¿Qué otros me enseñan en la caja de comentarios? ¿Quién debería ganar esta lucha? ¿Quién debería salir victoriosos camino a Bad Blood? Octubre 5. Desde Atlanta a Georgia. ¿Quién merece tener esa victoria? Porque eso va a ser una gran victoria. ¿O tú dejarías que este combate te quedara en que termine en una descalificación? Que ninguno de los dos equipos ganen. Muchos rumores se están diciendo de que por fin va a aparecer otro primo de la familia Samoana. Va a llegar en Bad Blood. Y va a ayudar a Solo Sokoa a ganarle a Roman Reigns. Hiku Leo. Hiku Leo es familia de Stamatonga, de Tongaloa. Y mucha gente piensa que Hiku Leo es la próxima estrella Samoana en debutar en Bad Blood. Comenta, activa la campana y suscríbete. ¿Quién debería ganar esta guerra entre Samoanos? Tenemos por un lado el equipo de Roman Reigns. Por otro lado tenemos el equipo de Solo Sokoa. Esto es una guerra. Una guerra de familia. Comenta, activa tu like, suscríbete. Esto es una guerra familiar. Repito señores, guerra familiar. Aquí en la guerra y en el amor todo se vale. Oye, en la guerra y en el amor todo se vale. Octubre 5 a las 6 de la tarde. Es el gran momento. Suscríbete y preve tu like.